retrasado y excelente definición de suba, me parece como fácil. El lado Germán, Coudet, robo en medio campo, y el chango moreno, tira, gol, trató de parar el portero pero no pudo. 16 goles del argentino en la apertura, 1 a 1 el encuentro, al 37 Oscar, Ascorro entra al área, Coudet, tira, Muñoz tapa, nunca han empatado estos dos equipos, en el Alfonso Lastra, seguía el juego 1 a 1, Moreno, Octavio Valdés, tira y gol, aparecía de la nada, 2 a 1 para San Luis, ambos equipos se quedarían con 10, porque Braulo Luna por el San Luis y Tiago Matías por Morelia, Ariel González a 47, al chango, el argentino, con volea, como viene, y por encima, 2 a 1.